Hola, buenas noches de la muerte, aquí os traigo lo que podría ser una nueva saga para el canal Si vosotros así lo queréis o si vosotros así os gusta Vamos a empezar a subir vídeos de Paragon Ya que ahora mismo, pues, Evolve está muy muy difícil de subir Probé lo que me dijisteis de cambiar la región, etc, etc Pero para mí, por lo menos, jugar tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos Es prácticamente injugable, hay muchísimo, muchísimo lag Muchísimas de mis habilidades o de mis disparos no golpean al monstruo o cazadores Así que, dificilísimo para mí poder hacer eso Si es verdad, encuentro partida más rápido, pero la calidad de las partidas es malísima Por eso, he decidido probarme con Paragon Es un juego que estoy jugando últimamente de manera casual, echando alguna partidilla que otra Y lo estoy disfrutando un montón, para quien no conozca Paragon Paragon es un MOBA que existió anteriormente, lo sacó Epic Games Y al no saber llevarlo o no conseguir la clave del éxito con él Liberó todos sus assets, o sea, todos sus personajes, todo lo que tenían Para que otras personas, si así lo quisieran, pudieran revivir Paragon Y de ahí salió este juego, Paragon Overprime Que ha salido hace poco, es un juego completamente gratuito en Steam Así que podéis probarlo por eso, y no os cuesta nada Es bastante divertido, y para aquellos que no sepáis cómo jugar este tipo de juegos Decir que Paragon de Overprime es un juego bastante distinto al resto de MOBAs Tal vez tendría alguna similitud con Smite Pero el modo en el que se juega no es para nada como en el Smite, ya os lo digo Me imagino que algunos de vosotros creéis que tengáis cierta familiaridad con Smite Ya que este canal se tiró una temporada bastante, bastante larga subiendo vídeos de Smite Y este, incluso subimos Paragon el original También tenemos una lista de, pues eso, de Paragon original Como ya digo, con todos sus cambios y tal No quiero enrollarme, simplemente MOBA gratuito Muy muy chulo, muy divertido, muy recomendable por mi parte Que podéis probar en Steam gratuitamente Para los que no sepáis jugar MOBAs Intentaré también ir explicando un poco a lo largo de estos vídeos Cómo jugar cada uno de los personajes Los vídeos van a ir enfocados a X personajes Personaje por vídeo, básicamente En plan, partida con Sebarok, partida con Rampage, partida con quien sea Intentaré explicar cuáles son sus mecánicas Cómo funcionan Para que podáis utilizar Pues ese personaje de manera eficaz Y al mismo tiempo ir dando Pequeñas cosillas básicas Sobre... Pequeñas pistas básicas Que os pueden ayudar a jugar este juego Pero, de primera, no quiero enrollarme mucho Quiero que sea algo más directo De hecho, este va a ser el único vídeo de este juego que tenga introducción El resto saltaremos directamente a la partida Vamos a jugar Sebarok El cual es mi personaje favorito Creo que no hay otro mejor modo de empezar Básicamente Sebarok es un personaje durísimo Yo diría que es el personaje más duro del juego Y puede stackear daño infinitamente Vamos a aprovechar esta pantalla para explicar Una de sus habilidades sobre todo Bueno, ya que esto ya aprovecharé Y explicaré todas las habilidades Pero ya digo El resto de personajes o vídeos que subamos de este juego Explicaremos las habilidades Ya en la partida Todo más rápido Sebarok es algo más complicado de utilizar Que el resto de personajes Pero es muy, muy, muy potente Y si coges algo de carrerilla con él Te vas a sentir auténticamente imparable Te vas a sentir como que lo matas todo Y que a ti no pueden matarte Y eso mola muchísimo Pero es un personaje que debe de estar Como en el frente O sea, debe No en el frente Sino que debe de estar por encima Debe de estar un poquito por encima Es un personaje un poco para Coger carrerilla y empezar estompeando Porque si se queda atrás Se siente muy, muy mal Sientes como que no haces daño Ni eres tan duro Así que es complicado Te hay que llevar cuidado En el modo en el que lo juegas Quiero hablar de su Q Su Q simplemente es una magia De acuerdo Una habilidad en la cual saca una mano verde Y hace daño Esa mano verde Una X cantidad de daño Pero además hace algo más Cada vez Que matas a un minion O a un enemigo Cualquier tipo de cosa Que puedas matar Con la Q Esta Q Gana una carga ¿Vale? Esa carga Podéis tomarlo como que le roba El alma Con la Q Cuantos más almas tengáis Creo que ha craseado Pero bueno El juego Pero me vale igual Para explicaros Cuanto más almas tengáis En esta Q Pues Más daño Va a hacer Esta habilidad Y más vida Vale ya ha vuelto el juego Más vida va a tener Sevaro Gana 3 de vida Por cada alma Que Que robéis con la Q Y además Habrá enemigos Que valgan Más almas Que Que los enemigos normales El enemigo normal Más pequeñito Más básico de matar Vale un alma Los enemigos más raros Valen 3 almas Y si matáis a un héroe enemigo Con la Q Vale 10 almas Lo cual es un auténtico disparate ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que mientras Sevaro Este en la partida Irá ganando daño en su Q E irá ganando salud Indefinidamente Puede llegar a hacerse Muy 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 tocho Cosa que si Lo hace Que lo que hace Que Si Sevaro va por encima Se lo pone muy difícil A los enemigos Tanto matarlo Como O sea Tanto Si Como que lo maten Como que Él no los mate Muy complicado Pero Si estás por debajo Tienes que seguir Atrapando almas No vas a tener Suficiente salud No vas a tener Suficiente daño No vas a estar Suficientemente duro Se siente muy muy mal Vamos a ver Su próxima habilidad La cual es un círculo Sale como una energía verde Del aire Hacia abajo Hacia el suelo Si lo golpea Deja al enemigo retenido No puede utilizar habilidades De movimiento Lo deja ahí clavado En el suelo Puede seguir pegándote Etcétera Etcétera Pero Clavado en el suelo Durante unos segundos La R Lo cual es su ultimate O su habilidad Más poderosa Pega un mazazo frontal En un cono Frente a él Y si ese mazazo Le da al enemigo Va a salir disparado Va a ser como una bola De béisbol Podéis utilizar esto Para desposicionar enemigos Podéis utilizar esto Para alejar enemigos De vosotros Si vais a morir Podéis utilizar esto Para meter enemigos Bajo las torres Convea muy muy bien Con el ruteo Porque los dejáis Ruteados en el sitio Les dais con la R Y los metéis bajo torre O se los lanzáis A vuestro equipo Un CC muy poderoso No hace mucho daño Pero CC muy poderoso El click Que es su golpe normal Simplemente Te macea Con el mazo Y el click derecho Que es su escape Hace una carga Hacia adelante La cual traspasa Enemigos Y tiene un cooldown Bastante bajo Lo cual le da Mucha supervivencia A este personaje Ya de por si Bastante duro Muy bien Pues esas serían Las habilidades de Sevarog El juego no deja De crasearse Y esto me da O sea no de crasearse Sino como de congelarse Y esto me da mala espina A la hora de grabar Es la primera vez Que me he probado A grabar este juego Pero bueno Esperemos que una vez En la partida Vaya mejor Vamos a pasar A grabar la partida Ya con él Y os explicaré También tema de objetos Conforme voy haciéndolo Cuáles son mis ideas Mientras vamos en la partida Y todas esas cosas Vamos allá Vamos a robar Unas cuantas almas Con nuestro nene Sevarog Muy bien Y con esta voz profunda Comenzamos nuestra Primera partida De Paragon Para el canal Al darle a la I Veremos esta Predisposición De elementos De objetos Es la tienda Y estas piedras Son los objetos iniciales Siempre viene bien Pillar uno Antes de empezar En este caso Como vamos a ir solo La que mejor nos viene Con Sevaroges La verde Y a mi me gusta empezar Con la ampolla de salud Recargable Ya que es lo mismo Y comprar pociones Pero Si utilizas la ampolla de salud Más de tres veces Ya la has sacado Más partido O un mejor partido Que comprar pociones Simplemente sueltas Como veis Te indica Antes de empezar la partida Debes de elegir A que sitio quieres ir Y como veis Te indica Con estos símbolos Donde está la calle Que tu has elegido ir Sevarog Puede jugar Dos líneas O dos posiciones Muy muy bien Bueno Para quien no sepa Lo que básicamente Como funcionan los MOBA O si es vuestro primer MOBA Como veis en el mapa De arriba a la derecha Hay dos bases Con torres Y hay que defender Tu base Al mismo tiempo Que derrotas La base enemiga Si derrotas La base enemiga El corazón De la base enemiga Lo cual es este Objetito de aquí Espero haber puesto Lo de mostrar el cursor Entonces Has ganado Básicamente El modo de ganar Es derrotar El corazón De la base enemiga Sin que derroten El tuyo Como veis Voy cogiendo cargas Las cargas Se ven al lado De la habilidad Como veis Ahora llevo 3 Si cojo esta Llevo 4 Si cojo esta Llevo 5 Y así Progresivamente Sevarog Puede jugar Dos líneas Muy bien Puede jugar La línea de solo La cual es En la que estamos Ahora mismo Esta solo En un uno contra uno A la derecha Del todo del mapa O puede jugar Muy bien Jungla También Como veis Nos interesa Dar el último golpe A los minions También A los enemigos Porque Eso nos da Más oro ¿Veis? Esas G Con Colorcito amarillo Eso es oro Y el oro Necesitamos Para comprar objetos Cuantos más golpes Finales demos Más oro Al ser Sevarog Pues Como ya os digo Nos interesa Dar el golpe final Con nuestra Q Cada vez que dice Eso de level up Pues Nos podemos poner O mejorar Una habilidad Que ya tengamos Y nuestra piedra verde Que veis Que nos sale ahí En la barra de objetos Como habéis visto Acabo de parpadear En blanco Nos da Un pequeño escudo De ahí la porción De vida blanca Que tenemos Cuando pasa Un X tiempo Sin que estén En batalla Eso me permite Pokearme O sea Lanzarme habilidades Y todo eso Con Con mi contrincante De manera segura Como veis Él acaba Acabo de gastar Una poción Yo todavía No he tenido Que gastar Nada También es verdad Que yo soy Un personaje Bastante más duro Que Que Simbi Que es como Esa chica Que Que está Frente a nosotros Vamos a Pusear fuerte Un poquito Aquí Porque Simbi Nos está Comiendo Algo De terreno Y eso No puede ser Creo que Puedo Hacérmela Si sigue Queriendo Perder Vida De esta Manera Nos alejamos De esa Habilidad Y no sé Si os habréis Dado cuenta Los más observadores Pero nos acaban De salir Unas sombreras Bastante Bastante Guays Eso quiere decir Que ya llevamos 20 cargas De nuestro De nuestra Q Sevarog Va evolucionando Vamos a Atarla en el suelo Y a darle con una Q Solo para asustarla Nos hemos quedado Sin magia Como veis Cada vez que usamos Una Q O usamos Cualquier habilidad Un segundo Porque tengo que estar Esquivando los lobos Que me tira Al mismo tiempo Que os explico Vale Ya llevamos 1200 De De oro Lo cual Nos da de sobra Para un objeto Que queremos Vamos a volver A por ese objeto Uy Simbi Como estás Y no lo digo En plan sensual Lo digo Porque está Un toquecito De vida Y vamos a empezar A comprar Este objeto La máscara De Settrita Que como veis Pone pasivo Inflige 12 de daño A los enemigos cercanos Es un objeto Que viene muy bien Para empezar Porque vamos a Hacer daño Alrededor nuestro Y encima Como estamos Contra un personaje físico Vamos a comprar Estos dos anillos De protección Que dan defensa física Como veis Hemos ido Pues Comprando cosas de aquí Para finalmente Comprar este objeto Hay que comprar Todos los objetos Anteriores Para poder llegar A comprar el objeto Final Que es lo que Finalmente queremos La máscara Esta que acabamos De comprar Nos viene muy bien Porque como ya os digo Vamos a ir haciendo Daño alrededor nuestro Ahora lo vais a ver Cuando nos acerquemos A los minions Veis que van saliendo 12 de color lila Esos 12 son Nuestra máscara La máscara Que hemos comprado Entonces Que pasa El enemigo Ahora no solo Va a tener que ganarle Al daño Que hacemos nosotros Simplemente Por ser el personaje Que somos Sino que también Va a tener que ganarle Al daño De la máscara Si el no lleva La máscara Se le va a hacer Muy muy complicado Ganarle este daño De ahí el que sea Un tan buen ítem Para empezar Como veis También nos viene bien A la hora de conseguir Las cargas Porque aunque Al enemigo No le quede La vida que le tiene Que quedar Por así decirlo Podemos quedarnos Al lado Esperar a que A quitarle Pues La vida que tenemos Que evitarle ¿Seguro que quieres pelear? Vamos a lanzarla O sea He ido hacia un lado Que no quería Esto puede ser Que me putee Se va a ir No puedo meterme Bajo su torre Por lo menos No aún Pero nuestra jungla Parece que la mata No la mata Se ha quedado cerca Nos hemos quedado cerca De matar a nuestro Constituto Como ya os digo Si necesitáis Lo que es Un vídeo Más en específico Sobre las mecánicas Sobre cómo se juega Hacedme en la sección En la sección de comentarios Estaré más que encantado De hacerlo En un principio Voy a contar Con que Tenéis alguna idea De cómo funcionan Los MOBAs Aunque ya os digo Si veo que hay momentos Simplemente sueltos Pues intentaré Explicar cosas Más simples Si sois más avanzados En los MOBAs Por lo siento Si estas partes Están simples Os resultan obvias Pero pensad Que cualquiera Que esté aquí O sea Gente que sea fan De Wolf O gente que sea fan Simplemente de las sagas Normales Puede llegar a ver Este vídeo Y después también Tienen que saber Que están viendo Básicamente Todas estas voces Que escucháis Es porque Conforme va avanzando La partida Van apareciendo monstruos Que son objetivos Más difíciles Que debes de matar En equipo Como por ejemplo Este Rombo Este rombo amarillo Y este rombo lila Como veis Cada vez que tengo El escudo Intento atacar Al contrincante A ver si Atraemos esto De aquí Es lo que se llama Un bufo Es decir Por matar este Jabalí de color verde Me da un pequeño Aura de regeneración Lo veis Que me ha salido Como una piedra verde En un lateral Mientras me dure Esa piedra verde En el lateral Mientras me dure Esa piedra verde En el lateral Pues voy a ir Regenerando salud Poco a poco Este jugador Es bastante bueno Está evitando Que lo matemos O ponerse En una situación Complicada Ahí tenemos Ahí tenemos El escudo Vas a lanzar El lobo Vamos Lánzalo Lánzalo No Ok Ahí va Me coloco En un lateral Para tener que elegir Si lanzarme El lobo A mi O a O a los minions Creo que la podemos matar Ahí estamos No sal Uy Casi mataron a nuestro jungla Porque el jungla Estaba atancando a torres Pero hemos conseguido la muerte Y además la hemos conseguido Con la Q Lo cual son 10 cargas Otro efecto Que tiene nuestra piedra verde Que hemos comprado al principio Este objeto de aquí Es que al utilizarlo O sea Da efectos pasivos Simplemente por llevarlo Dentro de tu inventario Pero también Al utilizarlo Como veis Ya hemos podido comprar este objeto Y todos los demás Se consumen O se funcionan En ese objeto Al utilizar la piedra Podemos teletransportarnos Cada 300 segundos O cosas así Un disparate Cada mucho mucho tiempo Podemos teletransportarnos Una pequeña distancia Hacia delante Lo cual nos va a ayudar A escapar Ya os daréis cuenta Que aquí abajo Cuando la utilicemos Empezarán a salir Esos 300 segundos Como indicativo De que no podemos utilizarla Hasta que pasen Pues esos 300 segundos Otra vez O la cantidad de tiempo Que sea Me da igual Si quiero pelearte Ahora mismo Estamos en un punto ¡Epa! Que viene Narvas Vale A ver si podemos engañarlos Vale Parece que sí Que vamos a poder hacer Un pequeño 13-14 Y ahora Para adentro Chavales Y la torre lo mata La torre lo mata ¿Veis lo que digo De la ulti de Sevarog? Es muy potente Esta es una situación En la que yo no podía pelear Pero podía meterlo Bajo torre Y ponerlo en muy mal En una muy mala posición Como habéis visto La torre ha sido Quien lo ha matado No yo Sobre todo al principio Cuando no tienes mucho nivel Y del personaje que seas Al final los hemos matado A todos Ha venido mi jugador De jungla Mi jugador de medio A contrarrestar El que estaban todos Aquí de Chile En mi línea Los hemos conseguido Matar a todos Como veis Hay veces que utilizo La E O mi segunda habilidad La que te deja clavado En el suelo Para hacerle algo de daño A los minions Y así Con la Q Asegurar Este ítem No me daba Defensa física Pensaba que sí Bueno Este ítem Lo vamos a comprar Por el efecto secundario Que tiene Lo cual me va a ayudar Con el daño O con la falta de daño Básicamente Lo que hemos hecho En esa situación Antes ha sido Jugar en plan Oh no Me han pillado ¿Qué voy a hacer? Y entonces Ahí aprovechado Para dejarlos Hincados en el suelo Rutearlos Que es como se le llama Y ahora estamos cogiendo Algunos bichos de la jungla Lo cual son bichos Más fuertes Pero dan más experiencia Y dinero Hemos aprovechado Para dejarlos Ruteados Como os explicaba Y meter bajo torre En este caso Solo a Caimera Parecía que íbamos A meter a más gente Pero en este caso Solo hemos metido a Caimera Y Caimera no ha podido Soportar Por los tiros De la torre Hola Murdock Vamos a intentar matar A Murdock Como veis Podemos pegarle Bastante a Murdock No hay ningún problema Es un personaje Que pega mucho Pero es muy muy blandito Murdock Habitualmente Quiere estar en la distancia Pegando tiros Eso sí Acaba pegando Muchísimo Parece que ha intercambiado Líneas Con Shinbi ¿Verdad? De hecho, ese barro lo tiene más fácil con los personajes que son de cerca que de lejos Bueno Utilizamos el escape, tenemos a tres personas de aquí Vamos a decirle que necesitamos ayuda a nuestro equipo Obviamente no podemos pegarnos con tres a la vez, por lo menos no de momento Vamos a ir a ayudar aquí Tú déjalo, os la ha matado Murdoch con la ulti Pero Simbi está bastante, bastante muerto Y con la Q otra vez Oh no, pero van a matar a nuestro jungla Estoy llegando jungla, estoy llegando La torre de límite está bajo ataque Vale, este señor no tiene mana Como veis somos durísimos No hacemos mucho daño, pero somos durísimos Vamos a ponernos en cara de dos En frente de la cara de dos Y ponernos ahí, tanquear todo el daño Mientras nuestros aliados los revientan Y aún así llevamos tres muertes Muy importante No me había dado cuenta de que el jungla estaba tan jodido De hecho es que no sé qué hace ahí Estaría intentando robarle un buff o algo Pero oye, al final nos hemos llevado una muerte así que ni tan mal Como veis llevamos 106 cargas Y vamos a pillar, como ya digo, el objeto para hacer más daño Y este objeto también me gusta pillarlo para supervivencia A ver, defensa física no hay por aquí a ningún lado Vamos a pillar esto Básicamente Lo que hace El objeto este que hemos pillado Este de aquí Es que cada vez que utilizo una habilidad Creo que tiene un cooldown de 5 segundos O sea, utilizar una habilidad cada 5 segundos Va a hacer que mi próximo golpe con el mazo Haga un aura ¿De acuerdo? Haga como un puff, una explosión en área Y esa explosión en área Fijaros Puff Pues hace un daño adicional Basado en mi En mi daño mágico Entonces nos viene muy bien Porque nosotros vamos utilizando la Q Todo el rato Constantemente Entonces nos viene muy bien Pues tener ese pequeño daño extra Porque le sacamos mucho provecho Le sacamos mucho partido A ver si sale un murdo Aunque sea un poco Parece que no, parece que va a volver Vamos a intentar tirar la torre Aunque parece que hay pelea en el En la izquierda del todo Tal vez deberíamos ir a ayudar A ver si podemos tirar la torre Y ir corriendo Ahora mismo estamos tanqueando nosotros Cosa que podemos hacer Pero no nos viene muy bien Parece que la pelea en la izquierda Ya ha terminado Así que vamos a terminar de tirar la torre Que era nuestro pensamiento inicial Tirar torres le da dinero a todo el equipo Y aparte pues le quita presencia Al enemigo en el mapa El que no tenga esa torre va a hacer Que ese punto ya no sea Tan seguro como era Cuando estaba la torre Vamos a coger el bufo mágico También nos da la libertad De como ahora no tenemos O sea nuestros minions Nuestros aliados Van a llegar más lejos Que los suyos No tenemos tanta prisa Por defender nuestra torre Y podemos movernos Mucho más por el mapa Nos da la libertad De ir ayudando por el mapa Mucho más Y estar mucho más presente En otras peleas En lugar de tener que simplemente Pues eso Defender Ahí van dos enemigos Hacia nuestros aliados Esperemos que puedan matarlos Vale Uno de ellos muerto Y a este le vamos a entrar a la torre Me da igual Y le robamos el alma A ese pobre orco Con su tambor Voy a intentar defender mi torre Porque parece que Caimera El personaje que está a la derecha Va a intentar atacarla La torre ya no es que tenga mucho valor Ya que llevamos 20 minutos En la partida Y conforme Va avanzando La partida Pues cada vez Son menos importantes De las torres Pero si podemos defenderla Y no perdemos nada Y no hay nada Por lo que pelear Pues tampoco está de mal Eso es algo Que ya iréis cogiendo Este tipo Como de sentido De juego Conforme vayáis jugando Este tipo de juegos Iréis Cogiendo más soltura Con ello El tercer objeto Que iba a comprarme Esa especie De ampolla De color verde Lo que hace Es que Cada Cada segundo Creo A ver si me llega ya Si que me llega Nanomáquina curativa Cada segundo Que esté fuera de combate Regenero Un 3% De mi salud Máxima Como con nuestra Q Vamos a Uy Si no me lo he comprado Madre mía Seré paleto Yo haciendo tutoriales Como con nuestra Q Vamos aumentando Nuestra salud máxima Indefinidamente Ese 3% Puede llegar a ser Muchísima Muchísima vida Entonces me da pie A que en cierto punto Estar muy jodido De vida Salir un poco De combate Regenerarme Un montón De vida Y volver a entrar Eso es un objeto Que no es Ultra necesario Para ese baroque Los dos primeros Yo diría que sí Pero Es un objeto De preferencia personal Que creo que está Muy muy bien Que es muy muy bueno Jugar personajes Tanque En estos juegos Normalmente Suele ser Más difícil Que jugar un personaje Que simplemente Haga daño Porque si eres un personaje Que hace daño Simplemente tienes que saber Quien es blandito Del juego A quien puedes matar Antes de que te maten Pero con los tanques Tienes que saber Cómo equiparte Dependiendo de lo que ellos tengan Entonces tienes que conocer Absolutamente Todos los personajes De hecho Yo sé que ahora mismo Puedo meterme aquí Y pegarme con estos dos aves Sin problema ninguno Sé que estoy Más duro Que ellos Y que eso me va a dar pie A poder matarlos Fácilmente Tal que así De hecho Sin perder Prácticamente salud Quiere que tanque yo Esto es el objetivo Más grande del juego Se llama El guardián prime Y matarlo Hace daño A su base Directamente Y también nos da Un buffo A todo el equipo Que lo mate Hay que llevar Mucho cuidado con esto Porque podemos llegar A quitarle toda la vida A nosotros Que vengan en el último momento Y nos lo roben El que le dé el golpe final Es el que le cuenta No el que Hace más daño Yo estoy tanqueando Porque soy el personaje más duro Estoy dándome los golpes Para que como veis Mi equipo pueda Matarlo fácilmente Pero hay que llevar cuidado De que no venga El otro equipo Cuando le quede poca vida Y lo mate él Lo hemos llevado nosotros Fijaos que Todas estas torres Que no habíamos tocado Ahora están a mitad de vida Y como ya digo Importante cuando eres tanque Fijarte en que están Buildeando los demás Este señor Lleva Anti vida Cosa que me viene muy mal Este señor está yendo a crítico Defensa Vale Como su mejor daño Por el momento Esto es Murdock Vamos a pillarnos algo Que va a reducir el daño crítico Lo cual le va a dejar Bastante Bastante mal Vamos a darle a este Esta armadura Como veis Da defensa física Y reduce el daño crítico Recibido Lo cual nos va a venir Bien Porque él ahora mismo Se está buildeando crítico Nosotros nos vamos a buildear Para contrarrestar Ese crítico Con lo cual Hasta que él no lleve Mucho daño Nosotros no vamos a notar Pues esa subida suya Básicamente vamos Contrarrestándolo Conforme él se lo va Buildeando Para dejar su personaje Más inútil Y de hecho Eso ha sido Un muy buen ejemplo De como debe de ir Una partida De Sevaro Como veis Mientras Estéis por encima Podéis Meteros Dos contra uno Podéis meteros Contra tres Que nos hemos llegado a meter Tenéis que estar Pues eso Muy atentos Nos hemos quedado Cinco cero Y muy seguramente Habíamos sido El mayor daño De la partida Haber daño infligido No Nuestra jungla ha hecho más Pero aún así Nos hemos quedado segundos Sin llevar nada de daño O sea Simplemente Estando muy presentes En peleas y tal Sin haber Comprado ningún objeto De daño Todo Objetos de defensa Bueno Este podrías considerarlo de daño Pero al fin Ya es que es un objeto Defensivo también Muy bien Pues esto ha sido Un pequeño ejemplo Lo que es una partida De Paragon Overprime Hacerme saber Si estáis interesados En seguir viendo más Yo ya os digo Yo es un juego Que voy jugando De manera casual Y me divierte bastante Creo que lo han sabido Solucionar muy bien Los problemas que tenía Cuando era el Paragon original Y que ahora es simplemente Un mejor juego Y es más divertido Hacerme saber Qué opináis de ellos En la sección de comentarios Y nos vemos En el próximo episodio Que queréis ver mi canal Hasta la próxima Segunda de la muerte Adiós 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 Adiós